Quirón Vale, un buen speed A ver si lo puedo matar Ah, no me jodas que se ha caído Bueno O sea, no lo voy a matar yo A mí me están grabando No he ido a matarlo yo ¿Es real eso? No he ido a matarlo yo A sea, cojones Puto blue de mierda No da una mierda mala ¿Me dirías un autógrafo? No 50 euros Si tiene 50 euros, sí Vale, bien Nos llamamos a Ibi en el red En Pamela mortal Sabe lo que hace Sigue dando guerra con el Pyramide 2 Sí o qué Yo que ni más pesado Bueno Eh ¿Qué ítem de defensa me puedo hacer? ¿Era yo el pose? GG's, brother Te veo una pizza gratis Eh Sí, sí me sirve La verdad Juro no haber visto De streaming Te perdono No te preocupes Vamos a pillar esto Eh Nevermind Nevermind Regrowth Regrowth Si me lo puedo hacer ¿No? Es huge esto Vaya por Dios La pizza hawaiana ¿La aceptas aún así? No, entonces no Cuatro queso, por favor Cuatro quesos Ay, mierda No me he mejorado esto Ser gilipollas Perdona Sí, sí que veo el link, eh, Miguel ¿Te refieres al link? A mí no me sale Ah A mí sí Tengo una pizza Cuatro quesos Doble Vale, pero ¿De dónde eres? Pues como se atelatan Me la vas Me la vas a traer En En avión ¿O qué? Uber Eats Pero si la pizzería es suya, tío Yo quiero pagar su pizza Cojones No una del Uber Soy de España Vale, pásame tu tarjeta de crédito Y dónde vives exactamente Y el numerito que sale atrás También, por favor Ana Spoke Pensaba que iba a fallar, la verdad No me tenía mucha confianza Soy pizzería acuario ¿Vale? Búscalo en Google Ahora lo busco, tío Es más Espérate ¿Pero por qué no pausa esto? ¿Pero por qué no pausa esto? ¿Pero por qué no pausa esto? A ver Asturias Para el Toti Correcto, mira Para el Toti Y además Cuando se la des Por favor Le pones ahí una notita Que dice Oviedo Mejor equipo de Espérate Que tengo que matar a ese tío Confiaba en mí Confiaba en mí Ponle que el Oviedo es mejor Que el Sporting Vale Toti ¿Toti El Sporting? Sí A ver Movement Speed Dame Dame esto Este tío está aquí For sure Vale Vale Bien Vamos a pillar esto Escribo más de Sporting Porque el Sporting Hay que ir por el mundo Correcto Díselo Pero díselo así Tal cual Oye Este tío ¿Por qué no para de caerse? Cojones Muy bien Ay no me jodas Que se me ha quedado La puta Wi-Fi Atrás Tío A ver Este game Hay que ganarlo Cuanto antes Porque No sé qué ítems Tengo La verdad Creo que tengo Poquitos ítems Tengo el Bueno Tengo el Boomerang Y ya Luego ya Tendría que hacer El Pues no sé Tío Supongo que una Una Reli O alguna mierda Así Una Winger Quizás Ahora ha tirado Medi Había esto Lo necesito Para esta Teamfight En concreto Correcto Necesitaba Los Forge Fatalis Ah hostia Es verdad Es verdad Es cierto Es cierto Es cierto Si 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 Que tengo Items Vale Vale Bien 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 Pues menos mal Cabrón Eres un Trampa con la build Que trampas Cabrón Si tú eres el que me ha dicho que me hicieron un breath play Clavaste esta que es tío No Forge cuenta Si damos menos pin Si yo me estaba jodiendo el vídeo En palme mortal va a perder 100 de helo Bicho A ver Parece que le va bien Mientras no lo mate yo Porque se caiga o algo Oh mierda Pensaba que le daba con el uno Paz que mal Se va a quedar Vamos a pillar el Boomerang Supongo que la torre caerá Y si no Me la pela Y vamos a pillar El Fatality ahora Moomenspeed Y de último El Blood Forge Supongo Poco que es algún Erry Brawlers Lightsteel Bastante Lightsteel Y yo con 0 anti-healing Genial Estupendo la verdad Vale Buen Poke Quería hacerme el Fire del tirón La verdad Voy a ver si puedo tirar la torre aquí Tenía Ultiver No sé por qué coño no ha salido Vámonos Uff Buena play ahí La verdad Close A ver si puedo tirar este Fenix Uff No se lleva Voy a robar y ya está Vamos para base Vamos a pillar el Fatality al 2 Vamos a ir del tirón al red Porque tengo tampoco Cool a un tío Ah coño Si voy full Es el gilipollas Hostias Llega 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 Buena esquivada ahí Voy a ¿Cuál es tu personaje favorito? Artio Artio me gusta mucho el Ardo Vamos a abrir el Fatalis Y vámonos al Vámonos al Fire supongo ¿Un personaje favorito? ¿De qué? ¿De películas? Pff Sé Batman Hola buenas ¿Saltará para atrás? Sí Vale Ahora tenemos Fire For sure No has visto una peli Sí 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 la he visto Cabrón Yo en Palme Mortal Sabe mucho No sé si habéis fijado Top player Supongo que por eso Tiene más gelo que yo Un buen macro Sí ¿Cuál es tu comida favorita? Tu pizza Cuatro quesos Sí La verdad Aquel Fatalis De asco Mira lo que estoy haciendo Mira lo que le he hecho al tirante Qué puto asco hermano El Fatalis El Fatalis El Fatalis Laatura